Música Tenemos que grabar a ti, hombre, que tienes que salir Música Claro, buenísimo Música 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 Alucador principal Acuérdeste cuando decía al hijo de puta Un currascaso nunca trabajó, ni trabaja, ni trabajará. Y Tobía lo dice, ¿eh? Tobía lo dice. Ahora ya está... Hermano, ya está jubilado ahora. Dime, Jorge. ¡Abre! ¡Pues! ¡Penari! ¡Penari! ¡Ahh! ¡Oye, tu bolas! ¿Pero qué pasaste? ¡Uni! ¡Es tu bolas! ¡Porque ya estoy muriendo otra vez fuera ahí! ¡Hueca a Dios! ¡Pues te pillo por por ahí cerca! ¡Basta! Está pagando aquí, me voy a jamón. ¡No, me lo he dicho! ¡Hala! ¡Ajala! No lo mastiquen bien, mastico te lo yo. Yo también. Ahora vamos a comer algo. Ya te he quitado una escayola, ya te he quitado una escayola. La maronilla es lo mejor, te queremos, te queremos, te queremos. Y esta figura con esta pasta no se parece al del gurringeno que salió este día por la tele. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el perico? Es igual que él. El que hizo la peineta este día por la tele escasa. Vengo a apuntar, cabrón. Qué bien se cuida. ¿Cómo iba aquí el clima? El clima, el clima. El clima, el clima. ¿Eso mal? ¿Eso mal para la vejez? Mira, mira. Mira qué puto, mira qué puto. ¿Qué es la climatología? Mira, mira, mira. ¿Qué es lo puto? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Mira, mira, mira. Na semana p 120. ¿Qué es lo que me gusta? Ahí va. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mira, mira. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué va? No, 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 no. ¿Puedo, qué va? ¿Cómo van a hacer esto? ¿Qué es lo que te quiere? No, 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 no. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuando de tu tiempo? ¿Vale? Vale, vale, vale. Ya, me alegro mucho esto que tú. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Da mucho, eh, que no nos vemos, eh. Yo me alegro menos a todos. Hay unos que han más que no veo. Lo pilla, lo pilla. Vale, ¿qué es más? Escucha, eh. ¿Eh? Tú sabes que sí, eh, Toni. Bueno, ¿y eso perdurará? ¿Mientras vivamos? Sí, claro, eh. Y llegaremos al amor total. Bueno, a estos años, ya, eh. Oye. Pero lo mismo me han roto con los cosillos, ya, eh. No, ya, pero... Yo qué sé, no. Hay que hacerlos cinco veces, pa... ¿Eh? ¿Para cinco veces? Mira el robo, mira el robo. No tiene que salir el hijo puto. Vaya, vaya. Mira la rana. Mira la rana. Mira la rana. Mira la rana. Tenemos de todo. La nina. Mira, vete pa' allá. Mira, con la cara guapo. Oye. ¿Qué quieres? ¿Joder la cámara? Mira Raúlí. O sea, no, mira. Raúlí. ¿Canta un? ¿Canta un Raúlí? ¿Quién por aquí? ¿Quién por aquí? ¿Quién por aquí? ¿Qué pasa es que quedó sin voz rápido? Porque no sabía cantar. No sabía cantar. No tenés técnica. No. Se pasa con la mayoría. Pero cantaba bien. Mejor que yo lo maté. ¿Eh? No hay que grabarte, eh. No hay que grabar. Ahí va. Mira. ¿Qué tiempo? Tiempos felices que no volverán. Tienemos la... No, no, no. Que le heoda Hacienda, titled... Le heoda Hacienda todos los años. Le heoda Hacienda al lado de adelante. ¿Qué pasa cuando con la organización Kiefer Прachofía? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué tan blado, pero soy el más guapo de todos! ¡Caia y colada! ¡Ay! ¡Ya sé que no le ven! ¡Vaya suerte! ¡Eh, está aquí! ¡Y este es amigo mío, eh! ¡Este no! ¡Este es amigo mío! ¿Para mí para toda la puta vida ya? Para los que me quedan, déjame llamarte a Angélix. Oye, pero que te llevo que hay captura. Oye, con la oportunidad de bicicletas, con el perro, es que hay que tener muchos días para vivir la cunicla. ¿Por qué? No, por eso digo que te llevo el título. No quiero más que a cagües. Es título, joder. No quiero más que a cagües. Voy al cabal mío. No quiero más que a cagües. No quiero más que a cagües.